Bueno, en línea está Pocho, Pocho Martínez. Con él hablamos ayer. Él nos contó ayer lo sucedido con su nieta el fin de semana, que fue picada por un alacrán en su casa. Pero lamentablemente, anoche o esta madrugada, nos enteramos que él también fue picado por un alacrán. Parece mentira, pero le ocurrió y nos lo va a contar ahora. ¿Qué tal, Pocho? Buen día. Hola, buen día, Darío. ¿Cómo vas? Ahora vos, ¿te tocó? Era la segunda de ellas, porque hace como un mes me picó en el brazo y anoche en el calor. Pero qué barro. Me picó en el pie. Es injusto esto, Daniel. Porque acá el presidente estaba hablando por fe con la intendenta y me dice que ella ignora todo el basural que hay acá atrás de mi casa, ¿viste lo del P.K.? Ajá. Y que no hay bien, no dice, para los alacrán, así que acá la gente nomás que la siga picando, ¿viste? Porque hasta que muera un chico, un mate con una criatura, porque por lo que dice el intendente, acá no se puede hacer nada. Será que nosotros vivimos en el bajo, ¿viste? Pienso que será por eso. ¿Cómo fue, Pocho? ¿Te levantaste? ¿Cómo fue? No, vos sabés que yo te lo contaba, Daniel, salgo a las diez de trabajar. Bueno, me pongo a mirar un poco de televisión, porque yo vivo solo, porque mis hijos los tuve que sacar de acá. Ajá. Y bueno, bueno, tiendo mi cama, sacudo la cama, y he hecho ra y todo, ¿viste? Para las camas, todo. Bueno, después, había una película linda, me vuelvo a la cocina, vino un rato, como hasta la una y pico. Y vos sabés que me voy a acostar y sentí un... me meto abajo de la sábana y de mi cama, que estoy hablando yo. Y vos sabés que siento un pinchazo, levanto la sábana, miro con el coso y me picó el talón. ¿En el talón? En el talón, me picó. Y fui al hospital y me dicen que... O sea que estaba en la cama, evidentemente. No, y la otra vuelta me picó en la cortina del baño, Danilo. Qué barba. Acá yo alumbré el basural que está atrás, yo quisiera que vieran ustedes. Yo alumbré anoche en el basural, antes de acostarme, porque me daba curiosidad ver a ver de a dónde salían tanto. Ajá. Y vos sabés que yo vi cinco con araña, con todos los alacranes. No soy yo solamente yo. Todos los vecinos, Danilo, salen con los alacranes. Han tenido suerte que no han picado más chicos. Qué barba. Acá todos se lavan las manos, los políticos, viste. Acá no estamos hablando de política, no estamos hablando de nada raro. Es la seguridad de las criaturas. Los grandes, nosotros, viste, me pusieron una inyección, me vine para mi casa, se tincha un poco. Arden mucho. Pero las criaturas es mortal. ¿Estuviste internado esta madrugada? Ah, no, 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 te dan mi bola. Me pusieron una inyección, me dijeron, llevar a la casa, al hospital, porque lo agarré vivo yo dentro de la sauna de mi cama. Y yo, vos sabés que, ¿sabés que me dijeron? No, dice, mate, lo vamos a matar acá afuera y lo vamos a tirar, dice, porque no hacen nada. Y bueno, ¿por qué no se lo llevan ellos a la casa? Entonces, Danilo, acá estamos conviviendo continuamente, no soy yo solamente. La familia Monzón, la familia acá Rodríguez. El otro chico, Fonzón, lo picó la de pasada, tuvo casi que se muere. ¿Y qué vamos a esperar, señores? Acá, si no es por ustedes, acá nadie se entera nada. Tapan todo, Danilo, por favor, le pido. ¿Ves? Uno puede ser muy bueno, todo. Enseguida vos hablás, enseguida te quieren apretar de todos lados para hacerte callar la boca. ¿Cómo apretar? Porque yo soy un ciudadano municipal. ¿Cómo apretar de todos lados? Claro, si te quieren hacer callar, Danilo, porque yo soy municipal, me quieren hacer callar para que no hable nada. Pero no, yo voy a destapar todo. Yo le dije al intendente que si no voy a hacer un tarro, lo voy a llevar y se lo voy a poner en la puerta de la municipalidad. Y me dijo, ay, yo lo hago meter preso. Pero ¿por qué nosotros solos tenemos que sufrir? No es que yo mienta. Pregúntenle a todos los vecinos acá, señores. No estoy mintiendo. Venga a la noche con una linterna, yo se lo muestro. Es terrible. ¿Qué van a esperar que se cunda todo? Qué barba. ¿Sabes lo que me dijo la intendente? Que dice que solamente cerca de la isla hay. Sí, Danilo, somos creados en la isla. Vos mismo me conocés de toda la vida. Sí, sí, sí. Yo soy de la isla, jamás vi una lacanaca. No estamos hablando del agua. Acá estamos hablando de la mugre que trajo el P.K. Martínez acá abajo de la barranca. Desde ahí está todo este quilombo. Sí, acá en este barrio yo me crié. Y jamás vi nada. O sea, el tema de tener basura genera cucarachas y obviamente eso genera lacrana. Pero yo te digo, no, no. Yo ayer eché dos rayas dentro de mi casa. Dos pomos de ray. Qué bárbaro. ¿Entendés? Me asfixiaba a mi casa. Y anoche me voy, sacudo la cama y todo, y me fui y me acosté y me picó uno en el talón. Qué bárbaro. No, no, no. Yo no le estoy diciendo mentiras. Ni yo no me interesa la política, no me interesa nada. Yo quiero la seguridad para las criaturas. Y si mato una criatura, ¿qué vamos a hacer? Claro. ¿Eh? Hemos tenido suerte que los que han picado solamente mi nieta y tuve un día aparte que no le pasó nada. Pero, ¿cuántos mayores han picado acá? No estoy diciendo mentiras. Vení acá atrás de mi casa. Mirá, yo vivo. José María Paz 505. Y yo le muestro a un periodista la basura atrás de mi casa. Yo no estoy hablando del pedo y no quiero política. Porque lo primero que dicen, ah, es todo político. No, acá no estamos hablando de política. Estamos hablando de seguridad, Danilo. Sí, sí, totalmente. De las criaturas, de la criatura. Estamos viendo, estamos hablando de un ser humano a otro ser humano. Claro. ¿Entendés? Me dijo la intendenta, ¿sabes lo que me dijo? Yo te mostraría los mensajes que tengo por fe. Porque son tan vivos y son tontos a la vez. Porque yo los tengo todos grabados acá ahora. ¿Entendés? Me dijo, no, dice yo Martínez. Ahora soy Martínez. ¿Cuánto era Tomás cuando yo era criminalista? ¿Eh? Si vos sabés muy bien que yo estaba en el gremio. Y bueno, antes me lambían el traste. Hoy no me conocen los ingleses. Qué bárbaro. ¿Entendés? Parece que yo no soy empleado municipal. Yo acá, ¿cuánto año hace que estoy? Soy empleado municipal. Soy planta permanente. ¿Cuál es el argumento para no ir a limpiar? Para no tapar el terreno. Para no sacar la basura. No, no sé, mira, yo, Daniel, yo no sé, mire lo que hay acá. Viste, cuando el PECA traía basura, no sé, ya dónde engañones las echaba acá al fondo de mi casa. ¿Entendés? Y después se entró a juntar a juntar y ahora es un desastre. Vos venías a la noche con uno en la vinterna, Danilo. Yo te los muestro. Qué bárbaro. Y todavía están gritando, los vecinos dicen que los barran. Porque ellos lo tienen en la casa. Qué situación, ¿eh? Pocho, repetime tu dirección, por favor. José María Paz 505. Vení acá, preguntá a los monzontos de acá que te van a ir, la piba Rodríguez y tal. Y acá los del PECA Martínez gritan todavía, haciéndoselo mal. Qué bárbaro. Tiran la basura y después tenemos que agarrarlo nosotros con todos los clavos culpa de ellos. ¿Entendés? ¿Por qué? ¿Se quejan de ustedes los vecinos? No, no, se quejan los que me escuchan que yo te voy hablando por el radio es tuyo. Pero ¿y cuál es el problema que estés hablando? Digo, estás contando lo que te está pasando. Y bueno, pero dice, matalo, dice, agarralo, los alacrame que están gritando por el fondo acá, viste. No importa, viste. Acá todo se le quiere andar de mal, viste. No, yo soy una persona muy humilde, muy... Que no me meto con nadie, pero cuando va la seguridad de una criatura ya no es eso, ya no... Pero le pasó a tu nieta el fin de semana y ahora te pasó a vos. Es increíble. Alguien tiene que hacer algo a todo esto. Pero me pasó dos veces, no me pasó la primera. Me pasó hace como un mes y al otro día se bajó mi nieta de la cama y la picó en el piecito. Anoche me picó otro en el dano. Acá la chica de al lado, cuento, como cuatro o cinco. La otra chica de Monzón allá, por todos lados andaban. El pibe de acá arriba, al lado de mi casa, que era otra casa más al lado. Otro más, que casi se murió el chico. Es el muchacho que me da hábito y veo que se me murió. ¿Entendés vos? Yo no, no, no... Es todo así. Prometo ocuparme en la mañana de hoy de este tema, Pocho. Te mando un abrazo y te agradezco que nos hayas atendido. No, vos cuando... Mirá, Danilo, yo te agradezco mucho. Viste que a ustedes se preocupan más que toda esta gente que estamos acá, ¿no? Bueno, cuando vos necesites y el pueblo se quiere enterar, ¿qué? Llámame que yo voy al radio, no me importan más las consecuencias. Yo voy y si tengo que hablar con los vecinos, que digan la verdad, viste, porque acá es todo así. ¿Entendés? Pero es que aquí no tiene que haber ninguna consecuencia. Vos no estás jugando a hacer política con absolutamente nada, al contrario. Estás pidiendo por tu seguridad y la de tu familia. No, y no solamente mía, sino todos los chicos, que hay montones de chicos, Danilo. ¿Entendés? Hay montones de chicos que se van a pasar algo fatal y van a decir nada y por qué no hablaron. Bueno, cuando hablan, el que habla lo hacen callar, viste, porque acá parece que es decirte, bueno, te callás o te vamos a sancionar, viste, por lo... ¿Entendés? Todo así. Qué bárbaro. Y yo te... si yo querés, yo te voy a mostrar los mensajes que me mandó por Facebook la Intendenta, viste, porque yo los tengo acá, los tengo en el Facebook mío. Qué bárbaro. Diciéndome, viste, como que no... que dice que no existe el... ¿Cómo es? La fulmigación, que esto, que lo otro, pero cómo... Y te están diciendo que fulmigues. Pero si ellos no... No aislan dentro de las casas, porque dentro de las casas nosotros limpiamos y se van, pero después vienen de afuera otra vez. A eso estamos diciendo. Qué bárbaro. Yo no sé, viste, acá es todo tapar, todo esconder, y el que habla se tiene que callar porque siempre lo quieren apretar. Y bueno, y así estamos viviendo todos, señores. Yo quiero que el pueblo verdadero se entere por mi propia voto, lo que te pasa, ¿sí? Y si necesitan que yo hable en el radio, yo no tengo problema, yo no... Vos sabés que yo no tengo pelo en las lenguas, yo voy y hablo y te muestro fotos y te muestro todo. No es que yo esté inventando nada, solamente mi casa. Son como cinco o seis familias que estamos todos así, señores. No es solamente yo. Es todo. Es todo el pedazo este. Y si acá no tenemos otra fe en nada, que lo tratamos de matar, se va a escondir todo. Te mando un abrazo, te agradezco que me hayas atendido. No, no, gracias a vos. Gracias. Danilo, y buen día a todo el pueblo.